Buenos días a todos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Este es el último club de lectura del año. La directora os saluda a todos pero por desgracia no ha podido estar hoy aquí por un problema de trabajo y estamos súper contentos porque con Susi Delgado prácticamente va a terminar nuestro periplo a lo largo del proyecto El Cuento Contemporáneo Escrito con Eñe, al menos este año, solamente en los club de lectura. Luego seguiremos todavía con tres escritores dentro de los talleres de Panorama del Cuento y luego terminaremos el próximo año con los tres últimos escritores que nos faltan que son los que esperemos podrán asistir porque son los que viven en Europa, podrán asistir al final de este proyecto, bueno al final de esta primera parte del proyecto, que es la presentación de la antología del Cuento Contemporáneo Escrito con Eñe que haremos durante el Salón del Libro de Turín. Yo no quiero robar la palabra a Susi y a Valeria. Muchas gracias Susi por estar aquí. Es un placer tenerte contigo y sobre todo dar a conocer la literatura de Paraguay que creo que se conoce muy poco en Europa. Os dejo la palabra y gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Carmen, gracias Susi y bienvenida aquí. Buenas tardes a todos los que están incorporándose en este momento. Les recuerdo y les pido que tengan los micrófonos cerrados. La mecánica del evento es que las preguntas se hacen por chat y yo se las leo a Susi, a quien voy a presentar en este mismo momento, muy resumidamente porque Susi tiene un currículum muy extenso. Entonces diremos las principales cosas. Escritora, periodista y traductora bilingüe guaraní-castellano. La tenemos aquí a Susi Delgado del Paraguay. Es también miembro de número de la Academia de la Lengua Guaraní y miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Su producción literaria abarca más de 30 títulos, entre los cuales se destaca mayormente el género poesía. Voy a nombrar solo algunos poemarios en sus títulos en castellano porque mi torpeza no me permite leerlos en guaraní. Viento viejo, canto del atardecer y de salma de los adioses. Entre los cuentos voy a destacar los libros Día del Regreso, Palabra traviesa y La sangre florecida. Susi Delgado ha obtenido numerosas distinciones. Destaco especialmente el Premio Nacional de Literatura del año 2017 y su obra, o parte de su obra, mejor dicho, ha sido traducida a numerosos idiomas. Susi, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros para conversar de Día del Regreso y de todo lo que se terce. Es un gusto muy grande, mi saludo cordial, afectuoso para ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a este proyecto tan hermoso, por incluir mi trabajo literario en este tema, en esta iniciativa realmente tan hermosa y muy honrosa para mí. Muchísimas gracias. Es un gusto muy, muy grande para mí. Es estupendo. Yo, como saben, siempre, bueno, hago una primera pregunta, pero los invito a ustedes a preguntar. Y lo que te quería preguntar, Susi, es, bueno, ¿cuál es la génesis de este cuento de Día del Regreso? Y también porque he visto que, leyendo un poco parte de tu obra, que, digamos que tus cuentos, o por lo menos me resultan a mí, son unos cuentos bastante híbridos, ¿no? Porque no pierden su rasgo lírico, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poco también tu mecánica a la hora de trabajar el cuento, o cómo es tu poética, lo que te sientas cómoda de contarnos. Ya, bueno, yo soy mayormente considerada una poeta, y algunos maestros que me hicieron el honor de estudiar y comentar mi trabajo, me dijeron que mis cuentos también están llenos de poesía, de lenguaje poético. Y en estos días, ya no recuerdo quién, yo tengo muy mala memoria. En estos días también leí a alguien que decía, un escritor importante, en estos días leí que decía que la narrativa, que la narrativa que no tenga cierta dosis de poesía, no es interesante, decía este señor, que tiene que tener, que tiene que tener una dosis de poesía, para que realmente alcance un tono interesante. No lo sé, no lo sé, yo hago como me salen las cosas. Y ciertamente he escrito más poesía que cuentos, pero tengo unos cuantos volúmenes y cuentos dispersos por allí. Y en cuanto a tu pregunta de cómo surgió este cuento al que ustedes le regalaron su valioso tiempo, su valiosa atención, era una idea que a mí me venía rondando la cabeza, que me venía rondando, rondando, y que no me salía, no encontraba el camino, no encontraba el camino adecuado. Andaba yo borroneando de distintas maneras, yo borroneo mucho, yo hago muchos borradores antes de llegar a un texto definitivo, en cualquier género que sea. Y fue por allí que apareció el concurso literario que lanzaba la Universidad de Toulouse, con Radio Francia Internacional, y eso me estimuló, eso me estimuló, y no sé si tal vez me encendió la lamparita ese hecho. Siempre un concurso es estimulante, ¿verdad? Y bueno, y una noche sentí que parecía que iba a salir por fin el cuentito famoso. Y me senté y sufrí como un chancho, porque es un tema muy fuerte, es un tema doloroso, que me hizo llorar, que me hizo llorar, que me salió de las vísceras. Y cuando lo terminé, o más o menos, porque una cosa así nunca termina del todo, igual que ocurre con los poemas, igual que ocurre tal vez con cualquier texto de cualquier género, pero cuando más o menos lo sentí listo, dije, bueno, este texto o les gusta o lo tiran a la mierda, dije. ¿Por qué? Porque tan amargo, me salió tan amargo, tan terrible, que pensé eso. Y llamativamente les gustó, y me concedieron el primer premio en aquel concurso, en el año 2005. Les gustó. Y bueno, y para mí fue una sorpresa hermosísima, un reconocimiento muy lindo. Y bueno, y surgió así, surgió así. El tema que trata ese cuento es un tema que a mí me persigue, y que ha salido en otros textos, que ha salido también en un poema extenso que yo tengo, que fue muy bien recibido, que se titula De Salma. Y tal es así que estos dos textos, yo los reuní después en un mismo libro, y los dos textos tuvieron la suerte de ser traducidos a tres idiomas diferentes. Están muy emparentados, creo yo. El tema de la migración, de la pérdida de la identidad, de la pérdida de la tierra natal, de la lengua, de todo eso, es un tema que a mí me persigue, y que yo creo que va teniendo vigencia, que no ha perdido vigencia, sino al contrario, pareciera como que tiene cada vez más vigencia en este mundo y en este tiempo que vivimos. Entonces, es un tema que a mí me resulta inagotable, que me ha inspirado varias cosas. Bien, ¿y qué has tenido primero, al protagonista masculino o a ese grupo de niños que es muy perturbador también, no? Al protagonista, al protagonista, o sea, me apareció primero él en ese paseo, que en un momento pareciera esperanzador, en un momento pareciera, como se dice, de salvación, de una salvación utópica, pero no, era solamente una especie de sueño. Se me apareció primero él y luego me fueron surgiendo los otros personajes y sentí que tenía que ser una mujer y que tenía que ser una niña la que ponía la contraparte de esta historia terrible, ¿verdad? Sentí eso. La gente, los lectores podrán hacer un análisis y podrán explicarlo, ¿verdad? Yo funciono en una forma muy intuitiva, yo funciono en una forma intuitiva. Después, con el tiempo, puedo también yo sumarme a los análisis y arriesgar alguna explicación, pero en el momento que escribo, soy muy intuitiva, soy terriblemente intuitiva y respondo a esos llamados profundos, misteriosos que uno tiene cuando está escribiendo un trabajo literario. Bien, estupendo. Los animo a que aquí aprovechemos a Susi y pregunten, ¿vale? Susi, ¿te parece descabellado pensar, porque has dicho, esta especie de paisaje idílico con el que abre el cuento es como una ensoñación, ¿no? Yo también creo que el cuento podría ser leído en clave de resurrección, ¿no? Como si este hombre estuviera en un más allá, digamos, una especie de cielo del que es expulsado, ¿no? Y va regresando a la tierra, ¿no? Sí, solo que esa resurrección termina común. Como una trompada a una realidad terribilísima. Sí, es cierto, es cierto. Bien, aquí tenemos preguntas. Ya te las voy a... Uy, no me deja abrir. A ver qué le pasa esto. Aquí estamos. Bueno, dice Jean-Claude, he leído que quería escribir solo para el pueblo paraguayo. Si puedes comentar este... No sé dónde lo habrá leído Jean-Claude, supongo que en alguna entrevista o algo así. Sí, he leído una entrevista en la que habla efectivamente mucho del lenguaje, que obviamente con la poesía tiene mucha importancia. Y obviamente, tengo que decir, yo soy del idioma, el francés, he sentido muchas cosas, pero no se puede decir que he entendido tanto bien, ¿no? Y he leído esta entrevista que hacía este comentario, que ella pensaba que al inicio, por lo menos, se puede evolucionar, obviamente, esas cosas, que a través del uso del idioma de los nativos, se conectaba más con el pueblo paraguayo. No, no, esa aseveración no es cierta. Y para comprobarlo, es fácil comentarles que mi lengua materna ciertamente es el guaraní. Yo soy de origen campesino y tuve la suerte de tener como lengua materna al guaraní, que es nuestra lengua mayoritaria en el Paraguay, ¿verdad? Hablada por el 80% de la población. Pero la prueba de que yo quiero escribir no solamente para mi pueblo y no solamente para los hablantes de mi amada lengua guaraní, es que yo desde el inicio de mi camino literario, cuando escribía textos en guaraní, los traducía después al poco tiempo al castellano. Entonces, todos mis poemarios que nacieron, como digo yo en guaraní, son bilingües, todos, absolutamente todos. Y luego ya con el tiempo me lancé a una experiencia un poco más profunda tal vez, para poner en diálogo a mis dos, a las dos lenguas que me tocaron en la vida. Y empecé a mezclarlas como de hecho ocurre en nuestra vida cotidiana en el Paraguay. Naturalmente, ustedes saben que dos lenguas en contacto, en un contacto muy fuerte, terminan mezclándose. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y a través de mis reflexiones, a través del trabajo, de lecturas y de reflexiones, un día yo llegué a la conclusión de que yo tenía que asumir esa amalgama, esa mezcla imposible de negar que se da, mejor dicho, en la vida del Paraguay, que tenía que asumirla como escritora. Y empecé entonces a trabajar. Yo soy muy experimentadora, además. Yo siempre voy buscando caminos, surcos nuevos, ¿verdad? Y me pareció que este era un surco que yo tenía que iniciar. Y entonces, a partir de cierto momento, ya hará una década o un poquito más tal vez, empecé a trabajar mezclando mis dos lenguas. Sí. Hay muchísima poesía en sus cuentos. Es percibible. Se percibe mucho el dolor también. Sí, creo que sí. Sí, sí. Sí. Y generalmente no escribo sobre cosas que no me golpeen fuertemente. Sobre todo cuando hablamos de poesía o de un cuento, la misma cosa. No me sale mucho, por así decirlo, escribir un cuento o un poema, sino es sobre algo que sangre, como decía un escritor. Creo que fue Di Benedetto que decía eso. Que la literatura tiene que sangrar. Y yo tengo esa impresión. No soy dueña de la verdad. No quiero serlo de ninguna manera. Pero a mí la literatura que me interesa y la que pretendo modestamente, me considero y me consideraré siempre principiante, es esa literatura que va al dolor profundo del ser humano. Esa es la que me interesa. Estupendo. Aquí Rafaela te pregunta, me imagino que es si el protagonista se trata de Adán. No, no precisamente. Se puede hacer una especie de paralelismo. Se puede, ¿por qué no? Yo creo que ese personaje se presta a lecturas, ¿verdad? Y cada uno era la suya. Se puede decir simplemente que es el inmigrante paraguayo o de cualquier lugar del planeta que un día se fue buscando algún lugarcito en donde pudiera estar, donde pudiera respirar tal vez un poco más dignamente, que no encontró ese lugar. Y un día quiso volver al lugar de su infancia y ese lugar ya era otra cosa. Bueno, respecto del espacio físico, Susi, está innominado en este cuento. O sea, uno creo que puede, hay un momento muy clave que es en el momento en que se nombran todos los árboles y la vegetación, ¿no? Sí, sí. Pero esa, digamos, esa especie de universalidad que cobra el espacio al no ser nombrado, ¿es algo que vos haces a propósito? Y como les decía un poco más temprano, en un primer momento yo actúo por instinto. Eso es lo que me pide ese llamado interno que tengo, que sea de tal manera que vaya por tales caminitos, que vaya por tales elementos, por tales personajes, ¿verdad? Después, después empiezo a pulirlo, después empiezo a recortarlo, a tratar un poco mejor los ambientes o los personajes, ¿verdad? Y bueno, y así fui llegando a un paisaje determinado y a un personaje determinado, ¿verdad? Que tal vez se presta para pintar a muchos lugares y a muchos personajes de cualquier lugar del mundo, como decía más temprano. Estupendo. Otra pregunta que te quería hacer es respecto del género, ¿no? Porque si bien el cuento, decimos, puede ser un cuento realista, 100%, ¿no? O sea, respetuoso del género mimético, digamos. Sin embargo, yo leo en tus cuentos, hay algo atmosférico que sin quitarle ese realismo, sin quitarle las dosis de costumbrismo y etcétera, remite a un plus, algo más, que tampoco lo escribiría el género fantástico, ¿no? Sino que tus cuentos se mueven en ese territorio híbrido, que a mí me encanta. O sea, no poder ponerlo en ningún lugar es algo que a mí me gusta mucho. Sí, yo también, después de un tiempito de escribir este cuento, me puse a analizar un poco qué es lo que yo pretendo alcanzar, qué niveles estéticos o qué niveles de reflexión temática quiero alcanzar. Y me parece que yo pretendo, como estoy muy influida por los, tal vez por eso, por los grandes cantos míticos indígenas del Paraguay, tal vez quiero alcanzar un poco el tono, el estadio del mito. A mí me atrae mucho ese estadio, ese lenguaje, ese nivel estético de los mitos me atrae muchísimo. Tal vez es eso lo que quiero alcanzar. Ojalá, ojalá, a mí me atrae mucho el mito. Sí, tiene algo así, ¿no? Tiene en tus cuentos una especie de dosis de leyenda de algo, sí. Algo contemporáneo, pero que tiene como una esencia eterna, podríamos decirlo, ¿no? O sea, sí. Bien. Además, estabas hablando de tus influencias, ¿no? De las leyendas populares o los mitos indígenas. Además de eso, ¿qué otros escritores o escritoras consideras que te son afines o que te han influido a lo largo de tu carrera? Bueno, aparte de los grandes cantos míticos indígenas que son una influencia fundamental en mi vida, nosotros tenemos un gran libro sagrado que se llama El Adubura Puitá, que es el fundamento de la palabra, que es una especie de Biblia de la cultura guaraní, ¿verdad? Es nuestro gran libro sagrado. Aparte de ese libro, aparte de ese canto mítico extenso, bellísimo, bellísimo, a mí me han influido mucho ciertas cosas como Rulfo, los libros de Rulfo. A mí me impresionaron, me marcaron profundamente. Y en cuanto a los autores paraguayos, naturalmente, tal vez, seguramente es muy lógico que me haya sentido muy marcada por Augusto Roabasto, sobre todo por su obra grandiosa, yo al supremo, ¿verdad? Que en los dos casos, tanto el caso de Rulfo como el caso de Rua Bastos, son, si bien corresponden al campo de la narrativa, están llenos de poesía, están absolutamente henchidas de poesía. Y probablemente eso tenga mucho que ver con la fascinación extraordinaria que yo he sentido por esos libros. Después, he leído mucho, leo mucha poesía permanentemente, ¿verdad? He leído muchísimo, así que ya me ahogo en el mar proceloso, ya me va a costar. Admiro mucho a ciertos poetas latinoamericanos, hombres y mujeres, ¿verdad? Admiro muchísimo a las blancas de la poesía latinoamericana, a Blanca Bichuster de Bolivia, la Blanca Varela, en fin. Este, bueno, mucha, mucha gente, leo mucha poesía. Y también leo narrativa, también leo narrativa. Bien. Y fuera de la lengua castellana, ¿crees que tienes alguna influencia? Bueno, pero leo a través de... Hay un micrófono abierto, por favor, lo pueden cerrar, les agradezco. No, por la que veo abajo al dientro, era grillo, en los presas, para meter la ayuda. Jean-Claude, ¿puedes cerrar los micrófonos? Sí. Gracias. Es el de Daniela, creo. Sí, me preguntabas. Perdona. Un momento, Susi, porque Jean-Claude ha cerrado todos los micrófonos. Tengo que animar el suyo. Perdón. Tienes que hacerlo ya. ¿Podrías rehabilitar tu micrófono, Susi? Gracias. Ahí está, ahí está. Ahora sí, volvemos con la pregunta de las influencias extranjeras. Sí, sí, sí. Bueno, sí, las tengo, pero los he leído a través de traducciones. A través de traducciones, porque mi inglés es malísimo. Alguna vez estudié el alemán, tuve una estadía muy hermosa por varios meses con una beca en Berlín, ¿verdad? Pero me resultó un idioma del demonio, del que me quedaron algunas palabritas. Me quedó un amor muy grande a Alemania, a su cultura, en fin, a una cantidad de cosas. Pero el alemán, lamentablemente, es un fracaso mío. Así que yo leo en guaraní y en castellano. Y en inglés, chapurreo. Así que los autores que he leído, los he leído en castellano, por supuesto. Y hablando de influencias, como aquí en tu currículum hemos visto que sos periodista, ¿el lenguaje del periodismo te ha afectado en algo a la hora de trabajar? Yo creo que sí, muchísimo, muchísimo. Si bien al principio, en los primeros años de mi carrera periodística, yo me metí a este mundo un poco medio de mala gana, porque no estaba muy convencida yo de dedicarme al periodismo. No había podido estudiar arquitectura, que era el sueño de mi hermana y mío, ¿verdad? Pero mi familia tenía unos recursos muy modestos y no nos daba como para estudiar arquitectura. Y entonces unos amigos, escritores, por cierto, muy importantes, nos alentaron a ir a la facultad de periodismo. Y bueno, y así me dio de malas ganas. Yo estudié y me volví periodista. Y en los primeros años del ejercicio de mi carrera protestaba mucho. No me sentía del todo cómoda. Pero pasaron los años y más años y más años. Y un buen día dije me siento periodista de cuerpo entero y le debo un monumento grandioso a esta profesión donde mamé muchísimas cosas y cosas importantísimas para la escritora que se estaba, que estaba garabateando sus cositas, que estaba balbuceando. Pero aquí mamé muchísimas cosas para esa escritora que venía caminando muy tímidamente, me dije un día. Y bueno, y ahora, a más de diez años de haber dejado el periodismo, me volví a... Me convertí en una gestora cultural. Y sin embargo, me siento y creo que hasta morir me sentiré periodista. Hice periodismo cultural, hice muchísimo periodismo cultural. Y tuve la extraordinaria suerte de tener unos jefes que nunca me objetaron lo que yo quería hacer. Entonces yo metí mucha literatura en mi carrera periodística. Hacía fascículos de literatura paraguaya, concursos literarios, todo lo que se me dio la gana. Y los jefes me decían, metele Susi, metele, es una expresión muy nuestra en Paraguay. Dale Susi, metele. No me objetaron jamás. Es una de las suertes muy grandes que tuve en el camino. Yo los animo a preguntar a ustedes, porque si no ya saben que yo me la robo a Susi y ustedes se quedan sin preguntas. Así que me la quedo todo para mí. Otra pregunta que solemos, que suele ser siempre de relevancia, sobre todo para quienes escriben, para algunos de los alumnos de los talleres que están aquí. Si, digamos, tus influencias no ya literarias, sino provenientes de otras disciplinas. Si trabajas también con eso. Bueno, sí. Durante un tiempo, un tiempo un poco breve, trabajé en una agencia de investigaciones de mercado. Pero no me quedó mucho de aquello. Yo balbuceaba aquel lenguaje que me resultaba un poco arduo, ¿verdad? Pero otra cosa que tengo que recordar, que yo siento que me aportó mucho también como escritora, son los años que trabajé en el campo publicitario, que me resultó algo interesantísimo. Y me resultó un trabajo que tiene mucho en común con el de la poesía. ¿Por qué? Porque en el trabajo publicitario se borronean muchísimos textos antes de llegar al definitivo. En lo que aquí en Paraguay se llama la creatividad publicitaria, que es la creación de textos para cualquier medio, ¿verdad? Se borronean muchísimos, muchísimos papeles eran entonces, ¿verdad? Ahora ya no son papeles. Y terminé dedicándome a la publicidad en varias agencias durante unos 15 años aproximadamente. Y yo recuerdo eso como una experiencia muy, muy provechosa. Y otra cosa que también puedo mencionar es que fui bailarina. Fui bailarina por un tiempo también de más o menos 15 años. Empecé ese caminito cuando fui a Buenos Aires. Yo tenía 20 años y tenía postergado ese deseo muy, muy fuerte de estudiar danzas. Desde muy chiquitita me atrajo la danza. Desde muy chiquita me atrajeron las artes en general. Y tal vez algunas un poco más. Siendo muy chiquita ya levantaba polvareda bajo los mangales en el patio de nuestra casita, en el campo. Me gustaba mucho bailar y mi abuelita me decía, ¿baila? Pues un ratito, decía mi abuelita. Y bueno, pero recién a los 20 años cuando me lancé a Buenos Aires, la gran meca de los paraguayos, ¿verdad? Todos los paraguayos alguna vez vamos a Buenos Aires a buscar ese lugarcito del que hablábamos hoy. Ese lugar un poco más digno, alguna posibilidad de trabajo un poco más digna de la que nos ofrecían en nuestro país. Todos los paraguayos van alguna vez y algunos se quedan del todo. Tenemos un millón de paraguayos en Buenos Aires. Y bueno, y yo también fui. Tenía 20 años y toda la inexperiencia del mundo, toda la torpeza del mundo, pero sí que tenía una atracción muy fuerte hacia la danza. Entonces, me mamé todos los ciclos de danza que encontré en Buenos Aires, unos ciclos fabulosos que se daban en el Teatro San Martín, que en aquella época era esplendoroso, ¿verdad? Con unos ciclos maravillosos. Vi a los más grandes bailarines argentinos de la época. Recuerdo a la monumental Iris Scacheri, por ejemplo, que me conmovió hasta las vísceras. Bueno, los vi a todos, los vi a todos. Y luego de uno de esos ciclos, dije, esta me gusta, esta maestra me gusta, dije. Averigüé dónde tenía su estudio y me fui al día siguiente o pocos días después. Me planté delante de ella y le dije, señora, yo quiero estudiar danza, pero no tengo plata. Y me dijo, bueno, vení, vení. Me dio una beca, me dio una beca y me fue bastante bien, me fue bastante bien. Al poco tiempo yo ya probaba hacer mis pequeñas coreografías. Tenía una pasión muy, muy fuerte por la danza. Y bueno, la danza fue y es también igual que el periodismo, es algo que llevaré en el alma, pero en un momento dado, cuando la vida ya se me complicó un poquito, se me complicó, pero también se me maravilló porque tuve un hijo, un buen día. Y entonces me dije, bueno, creo que hay veces en que hay que optar y hay veces hay que hacer renuncias importantes, me dije un día. Y como la literatura se amolda a cualquier situación, aún a la más precaria, la literatura no necesita ni buena salud, ni tener el bolsillo lleno. Se puede hacer en cualquier circunstancia. Dije, bueno, me quedo con la literatura. Y dejé la danza aquel día. Y la sigo mirando. Me dediqué a ella como periodista después, durante muchos años. Y la sigo mirando desde lejos con la misma pasión. Estupendo. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Te pregunto Jean-Claude a propósito de la canción de la abuela, que le recordó la tradición mexicana respecto de los muertos. Si podrías comentar algo como es esa tradición en Paraguay. Ah, bueno, es un poquito diferente. No es tan frondosa, digamos, como la tradición de los muertos de México. Pero sí, algo hay. Algo hay en Paraguay también. Tenemos los cantos de angelitos, los cantos que se cantan a los niños que mueren, por ejemplo, en el Paraguay. Que tienen sus orígenes en la península y que se trasplantaron en Paraguay y se guaranizaron. Muchos de esos cantos populares que venían de España se guaranizaron y prendieron profundamente. Tenemos los cantos de estacioneros que tienen también relación con la muerte, porque tienen relación con la muerte de Jesús, ¿verdad? y que es un género que prendió profundamente en el Paraguay, ¿verdad? Los estacioneros son coros populares que cantan en Semana Santa al Cristo que va a morir o que ya murió. Tenemos una literatura popular muy frondosa. Yo soy muy amante de la literatura popular nuestra. Y es una literatura que sobrevive hasta hoy, que tiene sus cultores maravillosos, que yo he escargado bastante en ese campo porque tuve la suerte de poder hacer talleres en el interior del país y allí pude confirmar que muchas de estas cosas sobreviven y hay otro género popular muy fuerte que son los compuestos, que tienen su antecedente, su reminiscencia con los romances épicos extensos en octosílabos, ¿verdad? Bueno, que sabemos también de dónde vienen, ¿verdad? Y estos compuestos sobreviven en nuestro país, en el campo. Yo tenía esa sospecha y lo comprobé con asombro y, en fin, sintiéndome maravillada de que esas cosas sobreviven con mucha vigencia en mi país. Estupendo. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante también de Alesia que te pregunta ¿cómo cambia el ritmo musical de la lengua entre un cuento, una poesía y un artículo para un periódico? Ah, es algo que no me planteé nunca. Vamos a intentar responderte. Sobre todo en la poesía yo siento la necesidad, siento como un impulso natural de buscar la musicalidad porque para mí la poesía y la música son hermanas gemelas. Desde luego, la poesía es también sonido, ¿verdad? Entonces, en esencia, es también música y el cuento tiene mucho de eso también. Toda la literatura tiene mucho de eso porque si analizamos, si intentamos analizar en forma fina, minuciosa, cada autor tiene en su lenguaje una cierta música propia, una cierta cadencia, ¿verdad? que nos permite distinguirles a este es tal autor, este es el otro, ¿verdad? así como las lenguas también tienen su música, tal vez, su música, sus ritmos más profundos. y yo tiendo mucho a buscar instintivamente la musicalidad y considero, como les digo, que debe ser porque en el fondo yo creo que la musicalidad, que la música y la palabra están hermanadas en una forma esencial, en una forma primitiva, esencial. Y hablando de la música propia de cada lengua, me gustaría que nos leyeras un poema en guaraní y su traducción al castellano y luego que nos comentes un poquito cómo te autotraduces, cómo te juega a favor o en contra la musicalidad de una lengua respecto de la otra. Ya, bueno. A ver, ¿dónde está? Aquí. Yo supongo que muchos de ustedes jamás habrán escuchado guaraní, así que esta es una oportunidad única que nos regala Susi a través del Instituto Cervantes de Milán. Así que vamos. Voy a leerles Voy a leerles un poco de un poema un tanto extenso, pero voy a leerles una o dos páginas del poema que es el leitmotiv del libro Tu más viento viejo, que es el que tuvo la gran suerte de merecer el premio nacional hace unos años. Y en este poema, igual que en una gran parte de mi producción de los últimos años, como hoy les comentaba, yo mezclo mis dos lenguas, ¿verdad? Pero, bueno, pero se van a dar cuenta, igual, igual les voy a leer donde haga falta la parte en castellano. Voy a leerles un fragmento de unas dos páginas más o menos. Y se llama este poema precisamente Tu más que es viento viejo. Como antes, como en tiempos antiguos, viene, sopla, pasa, se voltea y luego vuelve. Como antes, como en tiempos antiguos, no se lo ve y sin embargo hamaca, mueve, lleva, cambia todo lo que hay. Como antes, como en tiempos antiguos, sopla, sopla. ¿Qué será lo que busca desde hace tanto tiempo? ¿Qué será lo que quiere llevarse, que sigue hurgando los más recónditos recovecos del mundo? ¿Cuánto ya se ha llevado? ¿Cuánto quiere llevarse todavía? Viento arisco, viento terco, viejo viento. y tú ya reína y cane hoy ja eva mishe, el más se mitame, aje se ha goú, pero el asú, oye lo que jape, o mon balo pava, pe tuñe erorúpe, ñanembo vúlá, ñanembo vúlájú, o ñembo apucá, ñandero gavúlpe, jape, jape, xa oiko, oú, opultá, iko, eponaro, ara pucucué, jaiponaberón, jaime, te boiro, el pucucué, jaope, te ojasá, ojó, o cañín, jaope, ñanderesaray, maramoshuí, sapu, aú, chevúl, en vano, envejecido, pues no está cansado, yo solía decir, cuando era niña, viéndolo venir dulcemente fresco, bailando, despertando a todos, silbando feliz, alegrándonos, renovándonos, asentándose bajo nuestro alero, así suele andar, viene, si amaneció bien, se queda por todo el día, y si está mejor, alcanzando casi el año entero, un buen día pasa, se va, se pierde, y cuando ya lo habíamos olvidado, de pronto regresa, quédate un rato, vientito, que te pusiste tan lindo, no te vayas todavía, quédate un rato conmigo, vení, vamos a bailar, hacerme girar, girar, hacerme volar, volar. Estupendo, gracias, Susi, la verdad es que la musicalidad es, o sea, tu entonación es prácticamente la misma, pero la musicalidad es muy distinta, de una lengua a la otra, y eso te propone muchos problemas a la hora de traducirte. Y sí, y bueno, puedo comprobarlo por el hecho de que también, andando, andando en este camino, adquirí, fui adquiriendo en una forma muy fuerte, lo que se convirtió en mi segunda gran pasión como escritora, que es la traducción. Empecé traduciéndome a mí misma, por ese llamado, por ese llamado, por esa reflexión de que mi lengua guaraní necesitaba en forma vital, el puente con los otros, el puente con quienes no hablan el castellano, no hablan y no leen el castellano. Empecé, este, balbuceando la traducción sin saber un pito de lo que era la traducción, por caradura, por caradura y por necesidad vital, luego con los años fui leyendo sobre el tema, fui buscando bibliografía, fui buscando maestros, fui leyendo muchas traducciones que me enseñaron mucho, y bueno, y fui descubriendo que este es un campo muy serio que merece mucho respeto. Yo me metí por caradura, tal vez muchas cosas, tal vez la poesía misma la hacemos por caraduras, ¿verdad? Pero no me arrepiento, no me arrepiento, y finalmente me convertí también, dicen que, ojalá, en una traductora, he traducido muchísimo a esta altura, y empecé traduciéndome a mí misma, después, empecé a traducir a mis compañeros que me permitían, poemas sueltos que fui recogiendo en antologías, yo soy muy antologuera, como digo, yo tengo, tengo varias antologías, al menos una media docena de antologías, que yo creo que es otra necesidad vital de nuestra lengua, y luego empecé a atreverme con antologías individuales, por ejemplo, de Augusto Roabastos, un buen día me vino el encargo de traducir a Gabriela Mistral, y yo dije, socorro, dije, pero me tiré, me tiré al mar, y fue una experiencia maravillosa, y luego me atreví a traducir a la grandísima, enorme poeta, Olga Orozco, en su centenario, hace dos años, y casi me vuelvo loca, por no decir otra palabra que no quiero decir aquí, ¿verdad? Pero fue una experiencia maravillosa, porque ustedes saben lo que es la poesía de Olga Orozco, que es una poesía riquísima, que está llena de matices, de pliegues increíbles, ¿verdad? Con esos versos largos, que bueno, que son, cada verso es un poema, es un poema complejísimo, elaboradísimo, y bueno, casi me vuelvo loca, pero también casi me vuelvo loca de fascinación, de fascinación. Y bueno, y después de Olga Orozco, arremetí con la gran poeta gallega, Rosalía de Castro, la amada Rosalía de los Gallegos, ¿verdad? Que es otra antología individual, que la tengo lista, estamos en tratativas para ver si me ayudan a editarla. Y bueno, y en esas ando, en esas ando, es complicadísimo, pasar de un universo lingüístico, lo cual es decir, de un universo cultural a otro, es complicadísimo, pero es fascinante, es fascinante, y es un viaje necesario, es un viaje necesario, que nos acerca, que permite a nuestras lenguas, dialogar, y enriquecerse entre sí, ¿verdad? es fascinante y necesario. Mira, en línea de eso que decías, que pasar de una lengua a otra, es casi pasar de un universo cultural al otro, Alesia te pregunta, si hay temáticas que son más difíciles de abordar, en una lengua u otra, a la hora de escribir, mejor dicho, dice, hay veces en las cuales una historia, le sale más natural, escribirla en guaraní, y otras en castellano. Sí, sobre todo, durante, durante una buena cantidad de años, yo sentí, en mi creación, que había como dos territorios, bien diferenciados, y este, lo que escribía, lo que escribía originalmente en castellano, era muy diferente a lo que escribía originalmente en guaraní. Luego, este, en una segunda etapa, aparecía la posibilidad de traducir, generalmente, lo que nacía en guaraní nada más, y no al revés, y no al revés. Pero, después fui entrando en esa etapa, que ya les mencioné hoy, más temprano, de reflexionar sobre la mezcla cotidiana, cotidiana, intensa, de mis dos lenguas, y, este, entonces, las cosas se empezaron a mezclar profundamente, que es, la mezcla natural que ocurre en la vida del paraguayo, ¿verdad? Y, es, es una experiencia compleja, pero muy, muy enriquecedora. No sé si contesté, o si me perdí, en la pregunta. No, no, yo creo que has contestado, y creo que lo que te pregunto es, en la misma línea, la misma, en la misma línea. Pero no me han ya leído. Claro, no pasa nada, no pasa nada. Y otra pregunta, Susi, ¿cuándo sabes que tú eres un poema, y cuándo un cuento? Ah, y porque el tema ya pide su lenguaje, igual que pide su lengua original, que después se puede mezclar, se puede traducir, ¿verdad? Pero el tema ya nace, el tema ya pide una lengua, y un lenguaje determinado. Así siento yo, al menos. Claro, claro, sí, sí. Nos dijiste que hay escritores, ¿no? Como aquí, Javier Marías, el escritor español, dice que hay escritores de brújula, y hay escritores de mapa, ¿no? Y entonces, los escritores de mapa serían, este, aquellos escritores mucho más racionales, que van marcando hitos, de un camino al otro, ¿no? Y los escritores de brújula, sean escritores más intuitivos, ¿no? Que van un poquito, andando, haciéndose el camino, a cada paso, ¿no? Entonces, vos ya nos dijiste que eras una escritora intuitiva, así que, así nos acercamos. Si no, si no hay ninguna pregunta más, Susi nos preparó un cuento un poco distinto, del que ya amablemente nos había concedido, para que leyéramos, así que, te invitaría, Susi, a, si tienes ganas de, de cerrar con ese, con la lectura de ese cuento. Es un cuento, este, que pertenece a este, a este volumen, a este libro, La sangre florecida, que tuvo la suerte de ser traducido al, al portugués, y, luego también, no hace mucho tiempo, creo que a inicios de este año, algo así, le llamó la atención a un grupo que estaba armando una antología de cuentos latinoamericanos, y escogieron uno de los cuentos reunidos en este libro, que son, creo que eran seis cuentos, lleva ya unos cuantos años, pero, es un libro muy especial para mí, porque es un libro que, este sí que me nació de las vísceras, totalmente, que tiene algo de autobiográfico, y mucho de sueño, mucho de pesadilla y de sueño, y, bueno, donde, donde tal vez, resumo en forma intuitiva, este, esos, esos paisajes, esos misterios profundos, que traigo, de mi condición de campesina, verdad, de, de aquella infancia que me tocó vivir, de las cosas, este, de las angustias, terribles, que yo sentí, que yo vi desde pequeña, en mi pueblo, verdad, mucho de lo cual, también creo que, creo que pinto en mis poemas, verdad, y, y mucho de eso está, en este, en este librito, que no es extenso, pero, que tiene unos cuentos, muy, muy dolorosos, muy dolorosos, y, este, bueno, les voy a leer, uno de estos cuentos, que, es, relativamente, corto, los demás, son más extensos, bueno, o si no, les leo, nada más que la primera parte, me pueden hacer una señal, si es que me, me voy de tiempo, me hacen una señal, y corto ahí, no, yo creo que, sería lindo escucharte, escucharlo entero, no, por favor, bueno, bueno, se titula, el regreso, María, hice meses, se agita, jadea, y suda, copiosamente, en el viejo catre, que parece haber soportado, muchos traqueteos, como este, mientras, el trajinar, tempranero, de los abuelos, se filtra, limpiamente, por la ventana, se aferra, a la cabecera, y acelera, el ritmo, de su vaivén, produciendo, un ronquido, intermitente, en las maderas, que también, va aumentando, de volumen, jadea, larga, angustiosa, inútilmente, como en una carrera, que pudo haber empezado, hace mucho tiempo, y que parece, no tener fin, el sol viola, de pronto, la persiana, y pinta, de franjas doradas, el cuartucho, aunque persisten, en él, grandes manchones, oscuros, entre los cuales, se percibe, la cabeza, de María I, hundida, en la almohada, como queriendo, escapar, de la luz, y sus manos, arañando, algo indefinido, entre el viejo colchón, o una triste ausencia, parece a punto, de ahogarse, en el intento, cuando, intempestivamente, el abuelo, abre la puerta, y una sombra, salta a la ventana, en un estrépito, de aletazos, extraños, el abuelo, despoja, de un manotazo, a María I, y de la sábana amarillenta, que mal cubría, sus pudores, la luz mañanera, parece, trastabillar, con sus palabrotas, y su advertencia, definitiva, de que de balde, son los clamores, mita, cuña, ire, que ya se ve, todo lo que va a hacer, cuña, guie, putará, la abuela, se suma al alboroto, sacudiendo, violentamente, la sábana, y luego, haciendo un bollo, con la misma, metiendo la escoba, los tropezones, en el cuarto, más que barriendo, golpeando, todos los rincones, debajo de la cama, hasta la ventana, y el aire, y finalmente, arrancando, ruidosamente, del baúl, algo con lo que amenaza, arreglar de una vez, la cuenta de esta, añame, y toda la desvergüenza, derramada, en esta cama, endereza, de una bofetada, a María I, de su posición fetal, y la viste, con una extraña, túnica, que tiene algo, de camisa de fuerza, y de vestuario, para un ritual, la estira, en la cama, en la misma posición, de firme, que imponen, en la fila, del colegio, y le cierra, con fuerza, las manos, alrededor de un rosario, con un, aquí se terminó el cuento, un mareo, un mareo creciente, va invadiendo, a María I, que al principio, ella atribuye, a la desvelada, y al largo, jadeo inútil, se siente invadida, de a poco, por nuevas, y repentinas sombras, mientras el aire, se vuelve espeso, y caliente, trata de decir algo, pero siente, la lengua muerta, y solo emite, un vago gemido, el cuarto, empieza a girar, delante de sus ojos, con los abuelos, echando espuma, por la boca, y sus palabrotas, subiendo de tono, hasta romperle, los tímpanos, la oscuridad, envuelve, por completo, a María I, y al cabo, de un momento, imprecisable, ella amanece, de pronto, en el túnel, aquel, de sus tormentos, el temido, agujero, de los recuerdos, muertos, y es el mismo, desfile, que pasa, enseguecedor, ante sus ojos, o es ella, quien corre, imparable, e impotente, con los brazos, atados, y la lengua, extirpada, ante ese espectáculo, ya imposible, de desandar, un ruido, como de engranajes, oxidados, o de tren, destartalado, se va tornando, estruendo, insoportable, y en el desfile, delirante, ríen, también, escandalosamente, la muñeca rubia, la camisa celeste, de aquel muchacho, que partió al Brasil, el pollerón, ensangrentado, de los naranjales, la chata vieja, en la que se iba, el abuelo, después de cada angelito, la mano de Onofre, pintada en la pared blanca, el creo en Dios Padre, todopoderoso, las pastillas negras, de la abuela, que se desparramaron, en la oscuridad, el guavirá flaco, donde se lloraban, las penas, el cuarto de caña, del abuelo, la pava, que hervía, antes de terminar, el barrino, el tipu y shahú, que enderezaba, los desatinos, el billete, de cincuenta guaraníes, que traían los reyes, la sangre floricida, en el abatizocá, la virgen, que no se había apiadado, de los juegos, el camino, que recorría Hilaria, hasta la casa, la canción de la abuela, perdiéndose, en el patio, la muerte, que volvía, una y otra vez, a una cama, parecida a esta, en un túnel, parecido a este, donde las cosas, se rehacían, y deshacían, hasta el paroxismo, hilvanando, y deshilvanándose, desde el entierro, que iba, por el viejo camino, el camino, que iba hacia adelante, y también hacia atrás, el camino, por el que se fue, la carreta, llevándose, la infancia, el camino, que iba, a la vieja casa, ya se asoma, el viejo laurel, detrás, de la última, curva, del camino, y María I, ahogada, por la que tal vez, sea la última, polvareda, de la última, carreta, que entorpezca, su marcha, en esta última, legua, que bajo el sol, ardiente, mide mil, leguas, está llegando, al final, de su camino, ya falta poco, para aplacar, esta sed, para aquietar, este galope, enloquecido, del pecho, para secar, este sudor, y silenciar, este jadeo largo, angustioso, bajo la fresca, enramada, abuelo, abuela, ayuma, ya llego, muchísimas gracias, Susi, sabes, te escuchaba, y claro, como yo he tenido la suerte, de leer, la sangre florecida, bueno, dos cosas, que quería, compartir con vos, y con todos los que están aquí, cierta cadencia, poemática, que tiene ese cuento, a la parte central, en la enumeración, de los objetos, o sea, podría ser prácticamente, lo podría sacar del cuento, y ponerlo en un poema, y sería como, como versos juxtapuestos, enumerando cosas, y en sí ya genera, una atmósfera, nos coloca en un estado de ánimo, como lo suelen hacer, los buenos poemas, y otra cosa, que me gusta mucho a mí, de ese libro, es la recurrencia, de los objetos, o sea, es un libro de cuentos, pero tiene como una vocación, novelística, porque los personajes, eso me han dicho, eso me han dicho, verdad, que es, no sé, tal vez es, es un germen, no sé, es una semillita, de una novel, o algo por el estilo, porque están emparentados, los seis cuentos, están emparentados, entre sí, sí, no solo por los personajes, sino por eso, por la recurrencia, de los objetos, y algo, que es muy propio, de la poesía, que está también, en ese libro, y a mí me gusta muchísimo, es la idea, de que un objeto, se transforma en otro, no un vestido, que puede ser la mortaja, la mortaja, que puede ser un camisón, el camisón, que puede ser, otra cosa, no, esa especie de, bueno, de metamorfosis, de los objetos, y de, afantasmamiento, de los personajes, es muy embriagador, en ese cuento, en ese, en ese libro de cuentos, y bueno, me ha gustado mucho, muchas gracias, muchas gracias, no sé si, quieres decir algo, antes de que cerremos, que ya nos estamos yendo, en la hora, y no queremos exagerar, no sé si alguien, quiere comentar algo, y si no, simplemente que si Susi, quiere decirnos algo, antes de despedirnos, no sé si alguien, tiene alguna, preguntita más, o algún pequeño comentario, y luego yo me despido, pues, si alguien quiere, adelante, abro el micrófono, así lo ahorramos, la lectura, solamente, quería darte las gracias, Susi, por tu presencia, y por tus palabras, ha sido maravilloso, escucharte, no, la agradecida soy yo, realmente, para mí, estos encuentros, tienen muchísimo valor, el tiempo, el interés, y el tiempo, que le han dedicado, que le están dedicando, con todo este proyecto, interesantísimo, es, es muy honroso, para mí, es, el tipo de cosas, que realmente, constituyen premios, son los verdaderos premios, para un escritor, o una escritora, tiene muchísimo valor, para mí, mucho, mucho valor, así que, este, les estoy, infinitamente agradecida, y cuando quieran, cuando quieran, estoy a disposición, de ustedes, este, para, para algo, que esté en mis posibilidades, encantadísima, para hacer alguna charla, sobre la literatura guaraní, o algo por el estilo, que he trabajado mucho, con ese tipo de cosas, encantadísima, estoy a disposición, de ustedes, pues que bien, muchísimas gracias Susi, un aplauso aquí, sin, en silencio, porque tienen los micros cerrados, y ojalá, que repitamos pronto, y si es posible, en presencia, no, también, que, es lo bueno, pues nada, que así sea, que así sea, ¿cómo se dice, que así sea en guaraní? Taupesha, y gracias, y gracias, se dice, Aguillebeté, uf, que difícil, ya me perdí, ya me perdí, pues nada, gracias a todos, y ya nos vemos, con el próximo club de lectura, el año próximo, y nada, encantadísima Susi, adiós, adiós, adiós,